El dominio C2, si recuerdo bien, y en proteínas, en PKC, me parece, y que enlazan calcio y están involucrados en la recolución de esta quinaza. Después ella se va, se muda de Colorado después de terminar su doctorado y postdoc, y se muda a donde Udi Isakov, en Berkeley, donde comienza a trabajar con canales, pero después se mueve inmediatamente a trabajar con lo que en el momento fue un descubrimiento reciente, viniendo del Japón, del laboratorio del doctor Yasushi Okamura, que fue la primera vez que una proteína se muestra que es una enzima que está controlada por el voltaje a través de la membrana. Esta proteína, que es conocida como, en inglés, como CIBSP, es una fosfatasa sensible a potencial o a voltaje. Susy empieza a trabajar con esa proteína y se dedica básicamente a entender el control del voltaje, cómo el voltaje controla la actividad enzimática, enfocándose básicamente en el dominio enzimático de la proteína. Susy muestra hace muchos años que empieza una discusión que ahora ha cambiado un poco y ella va a hablar de eso. Al principio muestran evidencias que la proteína era monomérica, o también muestran cómo un glutamato que está cerca del sitio de actividad, es importante para la regulación, funcionan básicamente como un switch molecular o como un switch molecular para controlar la actividad de la proteína y también se involucra o se propone a entender el rol de un dominio C2 que la proteína tiene en el dominio C terminal que, diferente a los de PICC, no tiene enlazamiento a calcio, que básicamente parece que reconoce el fosfatidin serín. Y eso es lo que se entiende ahora. Últimamente, Susy se ha dedicado a entender cuál es realmente el estado de oligomerización de esta proteína, ya que otras evidencias han mostrado que posiblemente sea un oligómero. Y también ella encontró que las fosfatasas, estas fosfatasas dependientes del potencial, son encontradas en la membrana vital del riñón. Bueno, yo sabía que aparentemente el dominio C2 se expresa de alguna manera, eso fue un paper de hace varios años, pero no estuvo muy claro, pero ahora Susy ha mostrado que sí, realmente se expresan en el riñón, en el epigelio renal, y en la membrana vital. Así que, bueno, sin más retraso, la verdad es que los papers de Susy son muy interesantes, muy buenos, son muy rigurosos. La verdad es que Susy es una persona que realmente adora su ciencia, la respeta como tal, y es muy buena, muy rigurosa, muy bien. Los papers son ejemplos, en mi opinión, son ejemplos de cómo hacer un buen proyecto científico de investigación. Así que, sin más demora, los invito a todos a disfrutar, lo que seguro va a ser una muy buena charla de la doctora Susy Kohut. ¿Susy? Muchísimas gracias, Carlitos, por una muy linda introducción, y Valeria y Andrea, a la invitación de poder hablar de mi trabajo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias de vuelta, y tengo el placer realmente de hablarte de este trabajo, de esta publicación, mirando la inmediación de la fosfatasa que ya habló Carlitos. Para la gente que no lo conoce, le quiero dar un poco más de explicación. Entonces, esta fosfatasa fue descubriendo, como ya dijo Carlitos, por un grupo en Japón, y lo interesante es que ellos estaban buscando otros canales. Entonces, claro, mucha gente conoce los canales de voltaje, y tienen estos sensores de voltaje. Y este grupo de Japón, lo que querían hacer es, querían descubrir unos canales nuevos. Entonces, estaban mirando la genoma de un zorro de mar, sionontestinales, y buscaron otros canales. Usando esta parte de la proteína de los canales conocidos. Pero en vez de encontrar un otro canal, lo que encontraron era, sí, claro, una proteína que tenía este sensor, porque así es, eso es lo que estaban buscando. Pero en vez de tener un poro, lo que estaban esperando para un canal, encontraron una fosfatasa. Y lo interesante de esta fosfatasa, que es muy similar a otro fosfatasa, que ya es muy conocido en cáncer en particular, que se llama PITEN. Entonces, el PITEN es muy conocido en cáncer, porque la mayoría de los cánceres, hay una mutación en esta fosfatasa. Entonces, es muy importante para varios procesos biológicos de la célula. Y cuando esos procesos no funcionan bien, por ejemplo, cuando mutuas en PITEN, termina con demasiado crecimiento, y termina con un cáncer. Entonces, esto realmente era una novedad. Nunca habíamos visto una proteína que fuera controlada con voltaje, pero que será encima, en vez de ser canal. Entonces, ya en 2005, esto era un descubrimiento muy importante. Pero, al mismo vez, lo interesante, que una razón que me encanta, el tema de estas charlas, es la historia detrás de la ciencia. Entonces, en realidad, ya se conocían estas proteínas. En 2001, había un grupo que descubrió este DSP, la fosfatasa de voltaje, en humanos. Pero lo interesante que es, el conocimiento de estos científicos era de la parte de la enzima, no de voltaje. Entonces, cuando descubrieron esta familia, aquí, de proteínas, que tenían este, muy similar, proteína al PITEN, como ya dije, reconocieron que esto es una fosfatasa. Pero no reconocieron esta parte. Sí, podía ver que era parte de la membrana, aunque sabemos que el sensor de voltaje muchas veces no sale muy bien en estos análisis, porque las arcticininas, en el cuarto segmento del dominio, no debe estar en una membrana. Entonces, muchas veces estos programas no lo identifican muy bien, pero se conocía. Pero como los científicos que lo descubrieron, no sabían qué hacer con esto, lo chistoso es que lo sacaron. Lo cortaron para ver cómo funciona la enzima. Y la enzima funciona muy bien. Acá puedes ver que es muy similar a la actividad de catálisis de PITEN. Entonces, sí, reconocieron que estos son enzimas reales, pero no sabían cómo se podían regular porque no reconocieron esta parte, la primera parte de la proteína. Entonces, eso es una de las primeras cosas que quiero hablar. Es este sentido que nosotros todos sabemos o tenemos nuestras ideas de cómo es la ciencia. Pero claro, otra persona va a tener otra idea porque conoce otra cosa. y eso es lo que me encanta de esta historia y de la ciencia en general es hablar con la gente porque así aprendes. Este es el primer ejemplo que quiero hablar de eso. Antes de empezar realmente con la publicación de los dímeros, quiero dar un poco más de historia de vuelta. Entonces, cuando yo empecé a hablar, a trabajar con esta fosfatasa, como dijo Carlitos, 2006 me parece, queríamos comparar con canales porque claro, hasta ese punto todos los sensores de voltaje eran de canal. Entonces, queríamos ver si esta proteína en ese instante bastante rara, realmente podría funcionar como nosotros esperábamos. Pero claro, no es canal, entonces no puedes comparar los corrientes. Entonces, empezamos a estudiarlo de otro modo usando lo que dice en inglés el voltage clamp fluorometry, que es una técnica que te deja mirar los movimientos del centro de voltaje. Entonces, esta técnica fue determinado o creado por Pancho Bellanía y mi jefe de postdoc, Uri Aizokov. Los dos, independientemente, crearon esta técnica. Entonces, nosotros lo usamos para poder comparar el funcionamiento de la fosfatasa a un canal porque no requiere corriente porque puedes mirar los movimientos del sensor de voltaje directamente. Para la gente que no lo conoce, aun si fueron al mini simposio hace una semana, vimos dos charlas muy lindas hablando de esta técnica, pero para la gente que quizás no pudo oír, esta técnica se puede empezar con una proteína que se expresa en una célula u osita, pero primero agregas una cisteína porque esta cisteína te deja agregar un fluoroforo. Y este fluoroforo uno ve y está agregado a tu proteína, cambia de fluorescencia cuando se mueve la proteína. Entonces, puedes usar electrofisiología con tu osita, miras al mismo vez que tienes el control electrofisiología, puedes mirar los movimientos porque la fluorescencia de este químico va a cambiar mientras esta parte de la proteína está moviéndose. y los canales esta técnica ya es muy conocida. Acá te muestro un ejemplo nomás de los muchos que hay en publicaciones. Este es el sensor de voltaje del canal shaker que es un canal de potasio. Claro, ves el corriente, tenés el pulso de voltaje y aquí ves el cambio de fluorescencia que ocurre durante este pulso. Y lo que vimos es que esta fosfatasa, el BCP, también tiene este mismo tipo de reducción de fluorescencia que vuelve una vez que bajas el voltaje de vuelta. Entonces, en realidad esto era la primera idea que estos sensores trabajen básicamente igual, de la misma manera, mejor dicho. Aún el efecto canal versus encima era diferente. Ahora, la próxima pregunta que queríamos saber era oligomerización. Porque los canales en general, en particular los de potasio, muchos, necesitas cuatro de estos segmentos o dominios, mejor dicho, para formar el canal. Entonces, realmente uno de estos no es canal. Necesitas cuatro. Si no tenés cuatro, no formás el poro y no tenés función biológica. Pero claro, con esta proteína no se necesitaba poro, entonces, ¿realmente necesitás tener más que uno? No sabíamos. Entonces, queríamos preguntar o contestar esa pregunta, mejor dicho. ¿Cómo lo hacemos? En ese instante el laboratorio tenía una técnica a microscopio de reflexión internal total que estábamos usando para ver complejos de proteínas. Y hicimos eso agregando una proteína fluorescente a la proteína en... Estábamos estudiando BCP, pero también estábamos estudiando canales. Inyectas el RNA a una osita en baja concentración. Entonces, vas a tener puntos de luz que son de un complejo nomás. Eso es lo importante de esta técnica de la manera que lo hicimos en ese instante. En los ositas sí, la proteína está expresada, pero en muy baja concentración. Así, con cada punto de luz que muestro aquí es un complejo. Y eso es importante porque lo que hacemos es con esta proteína fluorescente lo blanqueamos. Aumentamos el poder de la luz y lo blanqueamos esta fluorescencia y podemos contar escalones de cuántas proteínas estaban... Proteínas fluorescentes estaban en el complejo. En un canal esperas cuatro proteínas fluorescentes y podemos ver cuatro escalones al blanquear la fluorescencia. Entonces eso es un técnico muy poderoso para poder ver cuántas proteínas están en un complejo. Para la fosatasa era uno no más. Entonces para nosotros la interpretación era que esta proteína funcionaba como monómero. Había uno no más. Y eso tenía sentido en que no necesitábamos poro. Ahora como había dicho Carlitos más o menos en este instante cuando nosotros nos conocimos en una reunión anual de biofísica y justo como él también había dicho que había un poco de competición entre mi laboratorio de Isocoff y el de Pancho y él justo estaba presentando sus datos diciendo que era bímero. Y entonces hablamos mucho de esa reunión. Me encantó las charlas pero al final del día no sabíamos qué era la diferencia. Cada uno teníamos confianza en nuestros datos pero por qué cada uno estaba dando una respuesta diferente. Eso no pudimos determinar por lo menos en esa primera conversión. Y claro cada vez que nos veníamos seguíamos la conversación porque no teníamos resolución. Unos años después ojalá Carlitos me permite presentar sus datos si lo digo algo mal por favor siempre corregime. Él presentó estos datos que eran parte de lo que había presentado en esa conferencia me parece donde él había agregado estas proteínas fluorescentes a la fosfotasa pero de diferente color entonces uno de azul y uno amarillo y después lo hizo una mezcla entonces lo que quería ver si tenía la transferencia de energía de uno al otro que en inglés se dice Fred y sí él vio que había una transferencia de energía cuando había un mixto entonces eso quiere decir que por lo menos estas proteínas pudieron formar un complejo más que uno para confirmar eso blanqueó la proteína amarilla y vio si bajaba o cambiaba la fluorescencia de la proteína azul y sí en este rojo podemos ver que después de blanquear cambió como salió las ondas mirando este complejo entonces esto quiere decirse que si la proteína seguía como monómero siempre lo digo mal monómero por lo menos se están formando grupos porque estaban más cerca uno al otro entonces esto era dato que ya había visto pero a la misma vez las dudas mi interpretación era que necesitamos unas una proteína solo pero quizás estaba mal hay que seguir pensando un año después salió esta estructura de Francis Lee en el laboratorio de Eduardo Peroso y esto no era la proteína completo era el sensor de voltaje nomás y cuando en los cristales ellos vieron dos sensores uno al lado del otro claro los cristales están en muy alta concentración concentraciones que no son biológicos entonces muchas veces ves alguna interacción entre un proteína y otro que no necesariamente tiene sentido biológico por lo menos pero ahí estaba mismo año salió otra publicación pero esta vez con la fosfotasa por muchísimos años siempre la gente decían que era monómero funcionaba solo no necesitaba otra proteína para funcionar pero esta publicación en 2014 cambió la idea de repente ellos vieron si agregabas una etiqueta a una proteína y otra etiqueta a la otra y si hacías un pull down bajando una proteína en este instante el TITEN con GST veías que la otra etiqueta bajaba al mismo vez bueno eso quiere decir que estas dos proteínas están interactuando entonces ya para este momento yo ya dije bueno tengo dudas y tengo que determinar qué es la respuesta correcta ya había empezado mi propio laboratorio entonces yo podía cambiar mi dirección como había dicho Carlitos al principio yo estaba trabajando en el dominio C2 de BCP pero realmente si no sabes si tienes uno o dos o tres o cuatro de tu proteína trabajando juntos cómo vas a interpretar tus datos entonces yo paré casi todo lo que estaba haciendo el laboratorio y nos dedicamos a determinar esta pregunta de qué realmente está cómo funciona este BCP uno dos tres cuántos no sé cuántos pero quiero saber seguimos esa misma técnica que recién describí usando etiquetas esta vez un his y acá un flag para ver si este puede bajar esta proteína o si no esta proteína puede bajar esta indicando que en la célula están juntas y ahora sí vimos que había alguna interacción con los anticuerpos de flag podíamos bajar esta proteína de lo lizado usando citas y al mismo ves acá ves el flag pero también ves el GES indicando que cuando los dos están juntos uno tira para abajo el otro el opuesto también sigue puedes usar el cobalto para bajar el GES cuando bajas con el GES ves el flag no te dice cuánto no te dice que es dos o tres pero es más que uno eso es lo importante entonces nuestra interpretación original era que era uno nomás pero eso claramente no es cierto pero ¿por qué? ¿qué es la diferencia? y Carlito tenía la idea esa que era concentración porque la técnica original esta requiere que sea muy baja concentración en inglés se dice single module entonces porque cada punto de luz tiene que ser un complejo no más una vez que tienes dos complejos tres complejos que están demasiado cerca no sabes cómo contar puedes blanquear todo lo que quieres pero vas a blanquear quizás diez proteínas florescentes pero no sabes cuántos estaban en un complejo versus otro complejo entonces eso era una gran diferencia entre un experimento y los experimentos de Carlitos de Eduardo y ahora estos pero yo igual quería saber cuántos era realmente bímeros o quizás más esta técnica de poder contar las proteínas me parecía muy poderosa pero tenía limitaciones con concentración justo más o menos en ese instante yo había invitado un compañero de Francia Guillaume Sandoz y justo por casualidad él había empezado esta técnica que en inglés se dice single molecule pull down que igual usa la misma microscopía de reflexión internal total pero la preparación de de la proteína es un poco diferente antes nosotros estábamos usando ovocitas y manteniendo la concentración muy baja en esta técnica lo expresas en células mamíferas que lo van a expresar mucho entonces va a haber más de un complejo dentro de una zona que miras con microscopía pero lo que puedes hacer es visar las células los diluís y después en un cubre objeto objeto tienes anticuerpos contra una etiqueta en este instante guión usaba la etiqueta HA y al diluir la proteína ahora bajas la concentración de las proteínas para poder contarlos pero el complejo fue formado en alta concentración eso es una diferencia muy grande en esta técnica y después usas la misma reflexión interna total para contar y blanquear las proteínas fluorescentes Susi disculpa que te interrumpa un momentito por favor Carlitos y tú en esos papers los dos usaron ositos o cada uno usó células diferentes me parece que Carlitos estaba usando ositas pero Carlitos por favor corregime yo siempre yo siempre he usado no nunca hice otro tipo de células ok gracias Susi siempre me criticó la pregunta la pregunta no era para para alimentar rivalidades sino que yo yo veía oligomerizaciones diferentes si jugaba con los lípidos en lo que reconstituía mi proteína entonces me preguntaba que si una diferencia podía ser que por ejemplo Carlitos lo hiciera en Hexel si tuvo osito o algo como eso pero no Carlitos no seas peleón hace años que ya estamos acostumbrados por lo menos yo pero eso es una cosa interesante porque claro esta proteína cambia los lípidos entonces sí es posible que haya algún cambio de oligomerización con el cambio de lípidos pero eso no sabemos todavía yo lo veía lo que cambia son los los polar groups verdad los grupos polares si lo que lo veía era si le ponía diolioil oleoil a mis liposomas no sé si los polar groups puedan tener ese tipo de de influencia en la oligomerización pero quizás es algo que considerar es un es una de las muchas preguntas que yo he intentado y también Carlitos en términos de cómo está influyendo los los lípidos en general cuando yo lo estaba mirando yo estaba mirando cómo influyen catálisis pero la idea que van a cambiar cómo forman estos complejos es muy posible muy posible pero nosotros no 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 combinamos esas dos preguntas todavía gracias no de nada puedo hacer aprovechándome puedo hacer una pregunta por favor si en el en el registro de blanqueo que tú dices que es un monómero hay un montón de ruido si entonces qué significa ese ruido no será que estás tienes el dímero y estás bajando y reformando el dímero qué es lo que significa ese ruido no sé no sé en en términos de comparando con nuestros datos de canales sí tenía mucho más ruido que los otros pero al mismo vez los canales en general tienen más que uno siempre tenía más signo al principio y claro con más signo muchas veces tenés menos ruido como teníamos un monómero no más en este caso quizás tienen algo que ver con estás empezando ya con un con estás empezando con menos signo pero tenés razón al mirar los datos ahora después sabiendo que son números es posible que algo de este ruido era la formación pero al mismo vez era muy baja concentración entonces me parece que es si había números dentro de estos experimentos eran muy pocos muy pocos ok gracias no de nada Susi yo también voy a aprovechar ahorita para hacer la pregunta hola hola mira una pregunta ¿se puede hacer tandem tandem dimer and tandem tetramer con estas proteínas y después por ejemplo comparar la función del tandem con la biológica tengo miedo de hacerlo te lo digo honestamente los tandems siempre me dan miedo en general pero conozco gente que lo han hecho muy lindo muy lindo trabajo pero como no sabemos la estructura de la proteína total sabemos la estructura de la fosotasa y conocemos la estructura del sensor de voltaje pero no sabemos cómo se juntan cómo diseñás este este tandem lo agregás al principio al final qué cambio van a tener con la habilidad de entrar a la membrana a subir a la membrana no sabemos yo no lo he intentado no sé si Carlitos o alguien más lo ha intentado nadie ha publicado por lo menos yo creo que Christian trató una vez y no le funcionó me parece que recordar que estuvimos hablando de eso una vez y funcionó y el problema principal es cómo lo pegas porque tiene la el dominio es muy largo muy diferente que el canal ok gracias yo tengo una pregunta en el siguiente experimento en el del pull down la proteína está solubilizada con detergente nanodiscos me pregunto si esto también es un problema a la hora de porque el detergente podría en algunos casos destruir algunas interacciones cierto si 100% tenés muchísima razón el detergente era una cosa que mediaba ansiedad porque claro puede sacar las interacciones que estoy buscando entonces la respuesta era que si vimos vímeros entonces eso ya me dice que por lo menos algunos de las interacciones sobrevivieron ahora si en realidad esta proteína funciona con tres quizás estamos destruyendo uno pero por lo menos tenemos un mínimo idea de que esta proteína puede hacer un complejo de dos y sobrevive tener este detergente entonces se que tiene que ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir detergente conocemos muchas interacciones dentro de la célula que no sobreviviente detergente entonces la idea de si este experimento hubiese salido como con un escalón monómero eso no eso no hubiese sido el final de la historia porque vimos en los experimentos previos estos hay algo algo está interactando pero si el próximo experimento no funcionaba quizás era por el detergente pero como nos vieron dos escalones como vieron dos escalones me parece que el detergente no era problema pero esa es una buena pregunta es otra cosa que siempre uno tiene que considerar ¿está bien? no sé si ok si era mi duda de cómo el experimento había sido hecho 100% estoy de acuerdo eso es una cosa que cada vez que elizas una célula estás mirando las proteínas de membrana estamos forzados a usar detergente entonces cada vez que interpretas estos datos los tenés que tener en mente que lo estás mirando con detergente entonces no en esta publicación que estoy hablando hoy pero en otros experimentos que estamos usando que estamos intentando ahora queremos ver si podemos formar o mirar los vímeros pero en una célula sin tener detergente bueno siguiendo ya dije con estos experimentos nuevos ahora vemos dos escalones realmente encontramos que son vímeros estos proteínas no solo monómeros como control aquí te muestro un canal TREC que es conocido como vímero dos escalones con proporción de vímeros y monómeros lo que te quiero mostrar o indicar que esta proporción entre la fosotasa y este canal que es este canal es vímero no tiene otra función de vuelta porque tiene que formar poro biológicamente pero proporción de DCP no es puro vímero tiene más monómero indicando que esta proteína es realmente un mixto de monómeros y vímeros en la membrana no siempre va a ser uno o el otro por eso quizás con la pregunta de Ramón esta idea del ruido de nuestros experimentos originales quizás había algunos vímeros que estamos viendo pero ya no eran lo suficiente para dar un signo claro antes de seguir quería hablar un poco de por qué interpretamos esos experimentos originales como monómeros el canal biológicamente para funcionar ya forma sus complejos en el retículo endoplastímico entonces una vez que llega al membrana celular el complejo ya está formado por eso en los experimentos de baja concentración nosotros pensábamos que ya el complejo tiene que ya estar puesto ya está hecho no cambia pero pero con esta fosostasa sí no hay ningún fuerza biológico para forzar la formación de un complejo pero una vez que hay suficiente en la membrana ahí puede formar un complejo entonces eso es una de las cosas que después de muchos años me di cuenta que era una cosa que yo pensé bueno todas las proteínas funcionan así y bueno estaba mal había que pensarlo de vuelta los datos de otra gente me hizo repensar mis experimentos y mirarlos de vuelta para ver qué era lo que podíamos cambiar o qué era una nueva idea que podamos investigar bueno en este punto la cuestión era bueno cómo se forman estos dímeros los datos de Eduardo y Francis ya de ahí la idea que el sensor de voltaje va a tener algún va a ser parte del complejo pero es posible que orientación sea favorando la fosotasa como parte del límero o sino los dos entonces para contestar esa pregunta lo cortamos tenemos la ventaja de que cada de estos dominios funcionan separadamente entonces podemos ver cómo funciona el sensor y cómo funciona la fosotasa cuando estaban separados usamos la misma técnica con guión esta vez un poco diferente agregamos la etiqueta a un sensor de voltaje y la proteína fluorescente al otro así si forman dímeros va a haber luz y si no forman dímeros no va a haber nada en el cubre objeto y bueno si vimos puntos de luz acá son los complejos y claro hay un proteína fluorescente entonces la mayoría un escalón lo mismo hicimos con la fosotasa solo y de vuelta vemos estos puntos de luz y un escalón indicando que los dos dominios son responsables los dos están contribuyendo a la formación de este dímero pero queremos ver la fuerza cuántos estaban contribuyendo uno al otro entonces ahora agregamos la etiqueta con la proteína fluorescente del mismo sensor y podemos contar dos escalones y más o menos la proporción entre dos y uno era más o menos igual que la proteína completa lo raro era que la fosotasa en general daba más escalones uno en vez de dos escalones indicando a nosotros de vuelta esta desinterpretación que quizás la fuerza de sensor de voltaje era más que la fuerza del dímero en la fosotasa pero ahora tenemos la otra pregunta ¿para qué formar dímeros? en los canales es muy obvio hay que formar el canal si no tenés el canal no tenés función biológico pero para esta proteína no había no necesitás un poro entonces ¿qué función biológico tiene estos dímeros? volvimos a esta técnica de mirando los movimientos del sensor de voltaje aquí con BCP wild type el normal sin ninguna mutación aquí te muestro el mismo tipo de experimento mirando los movimientos del sensor de voltaje pero con mutación que yo llamo de A es una mutación en la fosotasa pero cambia la cinética prácticamente del del sensor al volver a baja voltaje entonces ¿qué pasa si mezclamos estas dos proteínas? ¿va a ser más similar a mutación al wild type o algo en el medio indicando que estos dos sensores no importa que el otro está cerca que no se influyen bueno cuando hicimos ese experimento vimos que la cinética es mucho más parecido al de wild type que a del mutación indicando que cuando estos dos están juntos en un dímero el sensor de wild type está influyendo la cinética de este sensor ahora tenemos el sensor en los dos proteínas queríamos ver que eso no iba a complicar la interpretación entonces lo repetimos pero ahora con el wild type no tiene la cisteína entonces no tiene el próforo entonces solo estamos mirando el movimiento de mutación de A igual tiene más o ha bajado la cinética más a lo de wild type que a lo de la mutación también se puede mirar cada vez que yo he mostrado estos datos siempre te he mostrado un pulso de voltaje pero puedes usar o determinar muchos pulsos a la misma vez con la misma osita y podemos ver la dependencia de voltaje y ahora vemos que la dependencia de voltaje es más similar a la mutación cuando tenés estos mistos en vez de similar a los de wild type indicando que los dímeros están cambiando uno al otro están influyendo uno al otro cuando están en estos dímeros y eso puede ser una función biológica para bajar o cambiar mejor dicho la dependencia de voltaje pero ¿qué pasa con la fosfatasa? claro la función de esta proteína no es solo para ver qué voltaje es es cambiar la química dentro de la célula entonces hasta ahora no te he dicho mucho de la fosfatasa en sí entonces quiero tomar un momento para hablar de eso entonces los lípidos que esta fosfatasa cambia son los fosfatilo inositol fosfato y regulan muchos muchísimos diferentes procesos celulares tienen este anillo en en lípido y se puede tener fosfatos en tres posiciones diferentes posición 3 4 y 5 pero también puede tener dos fosfatos o tener un fosfato cada uno de estos lípidos tienen una función diferente dentro de la célula entonces pueden controlar crecimiento control control migración de la célula control cómo funcionan muchos de los canales entonces estos lípidos son muy muy importantes y BCP la fosfatasa controlada por voltaje el primer ejemplo de controlar estos lípidos usando voltaje las reacciones que puede catalizar son sacando el 3 el fosfato en posición 3 dejando 4 5 pero también puedes sacar el 5 dejando 4 nomás o puedes empezar con 3 4 5 sacas el fosfato en posición 5 dejás el 3 4 pero también puedes sacar el 3 del 3 4 dejando 4 entonces hay 4 reacciones diferentes que puede catalizar este fosfataso cómo podemos medir esa reacción dentro de una célula completa viva aquí es un sensor y nosotros vamos a tener la ventaja de FRET usando la misma técnica que hizo que describí para los experimentos de Carlitos pero en este instante estamos usando un dominio de un proteín que se llama TAP que este dominio interactúa fuertemente con este lípido y ninguno de los otros y eso es importante porque eso nos deja usar el FRET entre la proteína fluorescente azul y proteína fluorescente amarilla y cuando este dominio va a la membrana porque BCP crea más de 3-4 lípido el azul y el amarillo está más cerca que la transferencia de energía y vemos un aumento de cantidad de FRET pero como BCP puede hacer esta reacción también saca el posfatón en posición 3 y lo cambia a 4 también podemos ver esta reacción donde este dominio sale de la membrana baja de la membrana las dos proteínas se ponen más lejos y baja el FRET entonces los experimentos que te voy a mostrar son un aumento de FRET y una reducción de FRET indicando estas dos reacciones y como dije antes tenemos que ver la concentración de la proteína la ventaja de ositas realidad es que puedes determinar muy precisamente cuánto RNA lo estás agregando y lo puedes bajar bastante y todavía tienes expresión entonces primero te estoy mostrando los datos con alta expresión que todos muestran este aumento de FRET y reducción de FRET indicando estas dos reacciones si bajamos la concentración mucho y te digo ahora esta es la concentración de RNA que nosotros estábamos inyectando para los experimentos originales para eso muy baja concentración con microscopio de reflexión internal total ahora vemos algo diferente vemos el aumento de FRET pero no vemos la reducción indicando nosotros que esta reacción todavía está ocurriendo durante baja expresión pero esta reacción no nuestra interpretación es que con los bímeros tenés dos reacciones pero cuando tenés un número tenés un reacción y eso quizás es el funcionamiento biológico de los bímeros es cambiando cuál reacción puede ocurrir con esta enzima también se cambia un poco la dependencia de voltaje de vuelta en los datos previos te estaba mostrando un pulso de voltaje no más pero acá te muestro varios y ves que en los concentraciones bajas necesitas más energía necesitas más alto voltaje para forzar la enzima a funcionar mientras lo más altos concentraciones de RNA con más proteína ves que necesitas menos energía entonces estos bímeros quizás también están cambiando cuando la proteína puede funcionar en términos de cuánto energía necesitas cuánto cambio de voltaje contra la membrana necesitas para activar la enzima un experimento más para determinar esta relación un poco más directamente estos datos ya te mostré esta concentración de RNA mirando el aumento y reducción nosotros pensamos que esta proteína está en forma dímero en general y claro los dos son activos qué pasa si combinamos mezclamos las proteínas uno activo que acá lo muestro en morado pero uno inactivo lo muestro en naranja entonces acá en la proteína naranja tenemos una mutación dentro del sitio activo de la fosfotasa que previene reacción todavía expresa muy bien ya hicimos todos esos controles pero no puede catalizar ninguna de las reacciones que ya conocemos y agregamos 10 veces más de este inactivo para forzar que los que los dímeros sean este mixto y que no tengamos ninguno de los activos más activos dímeros y lo que vemos con estas condiciones de vuelta este aumento de FRED pero no vemos la reducción indicando que realmente ingitas dos proteínas activas para tener esta reducción pero uno no más es suficiente para sacar el quinto posición fosfato del anillo de los lípidos y bueno eso es básicamente lo que dijo nuestra publicación nosotros podemos concluir que BCP funciona como monómero y como dímero los dímeros están cambiando cómo mueve los sensores de voltaje y también cambian la dependencia de voltaje y que los dímeros están cambiando cuál reacción son catalizados dependiente de si hay uno o dos quiero reconocer claro la gente que hicieron todo este trabajo mi postdoc hizo la mayoría del trabajo un estudiante Karen Stengel que ahora está en Colorado investigando para su phd ellos dos eran los dos que hicieron la mayoría de este trabajo claro también quiero reconocer nuestros colaboradores y todos los otros científicos Eduardo carlitos francés papa todos los que están trabajando en estas preguntas tenemos que aprender de cada uno yo tengo dos manos nomás entonces yo hago varios experimentos yo tengo mi idea de cómo interpretarlos pero es importante hablar con otra gente y ver qué ideas tienen ellos y bueno si no puedes ver cómo tener las dos respuestas que son correctas hay que tener alguna razón entonces eso es una cosa que gracias a todos que están trabajando en estas cosas porque me encanta aprender lo que están haciendo los otros y bueno muchísimas gracias por tu atención y me encantaría contestar cualquier otra pregunta que tengan muchísimas gracias Susy quería también aprovechar para recordarles que si les da pena hablar o no pueden escriban por el chat sus preguntas y por aquí las leemos ok yo tengo una pregunta claro me estaba acordando de unos me parece muy interesante los planteos al final de las dos de las dos reacciones eso bueno hablando de eso otra vez por supuesto y me recuerdo los experimentos de Alonso Ross en PITN en el que muestra donde muestran que el enlazamiento con PEPTOOL produce ese cambio alostérico que básicamente efectivamente activa PITN correcto estos son los estos son los papers de Campbell en el 2003 ok básicamente cuando cuando PIT perdón el terminal en el terminal del PIT lo que es el PBM se enlaza a PEPTOOL hay un cambio en lo que parece ser un cambio se puede interpretar como un cambio de selectividad hacia PEPTRI PIPI PIPI P345 P3 ok pero lo que pasa realmente es que por ese cambio aparente de selectividad hay una activación ok lo que se ve es que hay una activación y pero parece estar determinado por un cambio de selectividad mi pregunta es la siguiente si tú tienes menos posfotasa la cantidad total de posfinocitoles que tú puedes consumir es mucho más baja entonces la pregunta es si tú no puedes consumir tantos posfinocitoles es posible que el dinero todavía está presente a bajas concentraciones pero lo que está pasando es que no puedes hacer el cambio de selectividad porque todavía tienes mucho posfinocitoles de primero 3 4 5 qué piensas de esa idea muy buena idea estoy de acuerdo nosotros estamos igual pensando en eso porque tus datos de otra publicación mis datos indica que esta fosfatasa también tiene algo de cambio reacciona diferente cuando hay más de estos lípidos y cuando hay menos de estos lípidos y cambia el sensor de voltaje y todo eso entonces es es muy posible lo único que puedo decir en contra de esa idea es que la concentración de RNA que nosotros agregamos para esta baja concentración a ver aquí esta concentración es el mismo concentración que nosotros usamos para contar el complejo originalmente y nosotros vimos uno nomás ahora como la pregunta de Ramón quizás si había algunos de los de los dímeros por eso era más ruidoso eso no sé pero la mayoría de los complejos eran unos y al decir la mayoría me parece que esto puedo decir que la mayoría también todo no ahora ya no puedo decir eso porque es un proporción pero me parece a estas concentraciones la proporción está más a favor de los monómeros y a estas concentraciones estamos más favoreciendo los bímeros entonces eso por eso la pregunta de Julio era perfecto porque yo también he pensado quiero tener algún modo de forzar los dímeros o romperlos para que nunca puedan formar entonces lo que estaba haciendo mi laboratorio ahora es intentando ese último romperlo para que no puedan formar para nada y repetir esos experimentos eso es la única vez única manera que voy a poder contestar tu pregunta completamente Carlitos porque ahora tenemos proporciones no puedo decir que es puro monómero quiero pero no puedo disculpa que interrumpo ahorita que dijiste de romper cómo romper los dímeros el trabajo de Janice Robertson con los canales de cloro que también son monómeros o dímeros dependiendo de la membrana no sé si viste esos últimos papers del laboratorio de Janice no no lo has visto nosotros lo que estamos haciendo es mutaciones nomás para romper usando la estructura que publicó Eduardo estamos mirando ese ahorita tengo recuerdos vagos del paper pero estoy segura que ella también usa mutaciones para prevenir la formación de la interfase pero además cambia los lípidos si no me equivoco para la dilución de manera de obligar a la proteína a mantenerse monoamérica para los analistas no sé si te interesa no me interesa mucho es una mezcla eso es una de las cosas que me encanta esta proteína pero joder cada vez que hacemos algo cambia o es más complejo de lo que pensábamos originalmente entonces por el momento con esta publicación no estamos investigando la influencia de los lípidos a la proteína solamente estamos mirando la reacción de la proteína a los lípidos pero no puedo decir que no hay algún fenómeno que están haciendo más complicado 100% estoy casi segura que sí pero por el momento no tenemos los experimentos como para contestar esa pregunta todavía la otra pregunta que tengo acerca de particularmente la figura que tú tienes ahí no me había dado cuenta de esto antes veo que la cinética de de la subida de la señal de 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 Fred que es por la remoción del del fosfato en la posición 5 parece muy similar a altas concentraciones pero después tú ves la dependencia a la concentración o a la expresión en la cinética de su vida ¿me entiendes? eso puede indicar dos cosas uno que la de la fosfatasa está no puede ir que la velocidad está limitada por la difusión del lípido y y que la fosfatasa está trabajando al máximo a cuando se dineriza mientras que cuando se monomeriza si es cierto que se monomeriza la 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 difusión es más lenta o la actividad de la fosfatasa es más lenta entonces eso me parece me parece me parece una cosa que no entiendo bien porque lo que parece que está diciendo es que efectivamente el pool es más pequeño de fosfatasa como tú esperarías la cinética simplemente es más lenta porque tienes menos fosfatasa desfosforilando el lípido ¿tú crees que si tú entiendes el proceso o la visión el trazo tú vas a ver al final la caída de la fluorescencia fuimos hasta 30 segundos y nada nada eso no lo publicamos pero fuimos hasta 30 segundos y la pregunta es ¿qué pasa cuando tú qué pasa cuando tú recordando los papers de Bertrand Hill ¿qué pasa si tú matas a la quinaza porque estás en presencia de quinaza ¿correcto? sí entonces ¿qué pasa si la actividad fosfatasa es muy baja la quinaza puede ser que esté haciendo tan rápida como la fosfatasa entonces no vas a ver cambios entonces ¿cómo sabes que la quinaza no está influyendo en las medidas? no sabemos entonces es otra publicación que nosotros que yo publiqué con con y Martin Cruz que las quinazas y otras proteínas indígenas las nativas a la célula están influyendo 100% no puedo decir no sé entonces me parece que esos datos epa sí acá lo veo lo tengo acá se ve esto entonces acá es un modelo que tenés nuestros datos acá arriba eran los que ya te presenté y esto es un modelo que está mirando la contribución de las enzimas nativas y ves algo muy similar en este caso este modelo no tiene nada que ver con los dímeros entonces eso sí seguro cien por cien las enzimas nativas están influyendo ahora lo que esto no mira es estos datos porque acá es el experimento que vos decías hay que obtener algo que no está o la proteína la fosfatasa que está inactivo pero igual tenemos los las quinazas nativas entonces eso es una pregunta más complicado en términos de determinar realmente cómo funciona esta proteína en condiciones nativas no tengo respuesta buena pero siempre tienes razón es un sistema mucho más complicado porque claro el producto o el substrato de la enzima está dando e influyendo con otras proteínas que yo no estoy controlando entonces cada célula va a ser un poco diferente por eso estos datos requieren mucho ruido y todo eso no tengo respuesta buena pero es una cosa que estamos pendientes queremos saber la respuesta gracias no de nada alguna pregunta más súper interesante Susy de verdad tanto técnico como como de concepto gracias bueno este si no tienen más preguntas les recuerdo que los journal clubs son una vez al mes y que vamos a poner los videos en la en la página de la sobla y también creo que en la página del instituto cierto así que si tienen ganas de volverlo a ver ahí van a estar muchas gracias Susy muchas gracias Carlitos también por la presentación y la discusión que fue fenomenal muchas gracias a todos muy buen seminario Susy gracias gracias que tengan lindo día nos vemos pronto igualmente gracias Vale chao chao que bien chao chau chau Gracias por ver el video.